La avaricia inicial de los españoles por el oro y los tesoros oscureció su asombro por encontrar en Perú esa tierra desconocida de los confines del mundo, una avanzada civilización con ciudades y caminos, palacios y templos, reyes, sacerdotes y religiones. La primera oleada de sacerdotes que acompañaron a los conquistadores se inclinaron por una destrucción de todo lo que tuvo que ver con la idolatría de los indígenas. Pero los sacerdotes que les siguieron, que en aquella época eran los eruditos de sus países, se vieron expuestos a las explicaciones de los ritos y creencias nativas a través de los nobles indígenas que se habían convertido al cristianismo. La curiosidad de los sacerdotes cristianos se agudizó al darse cuenta de que los indígenas andinos creían en un creador supremo y que sus leyendas daban cuenta de un diluvio. Y resultó que muchos detalles de aquellos relatos locales eran extrañamente similares a los relatados bíblicos del Génesis. De ahí que fuera inevitable que, entre las primeras teorías referidas al origen de los indios y sus creencias, emergiera como idea principal una relación con la tierra y el pueblo de la Biblia. Al igual que en México, trastomar en su consideración a diversos pueblos de la antigüedad, la teoría de las diez tribus perdidas de Israel parecía la más plausible, no solo por las similitudes de las leyendas nativas con los relatos bíblicos, sino también por alguna costumbre de los indígenas peruanos, como la de ofrendar de los primeros frutos una fiesta de expansión a finales de septiembre, que se corresponde por su naturaleza y fecha con el día de la expiación judía y otros mandatos bíblicos, como el día del rito de la circuncisión, la abstención de la sangre en la carne de los animales y la prohibición de comer peces sin escamas. En la festividad de los primeros frutos, los indígenas entonaban las místicas palabras Yomeshika, Emechika, Vamechika y algunos de los sabios españoles discernieron en el término Meshika la palabra hebrea Meshiaj, el Mesías. Siendo este un garrafal error, ya que se refería a los hijos de María, o sea, el Meshiko, que como el elengoa, es relacionar lo que es fonéticamente parecido por los jerolíficos, como lo usaban los payos, se podría confundir como el mesuja, o sea, el anunciador. En la actualidad, los expertos creen que el componente Ira en los nombres divinos andinos es comparada al mesopotámico Ira o Illa, del cual proviene el bíblico El, que en el nombre Malkis, por el cual los incas veneraban a su ídolo, es el que equivalente de la deidad cananea Moloch, que significa señor, y que del mismo modo, el título real inca, banco, se deriva de la misma raíz semítica, que significa rey. Sin embargo, esta es otra equivocación, Illa es muerte, no se refiere a él, pero sí que él murió, que fue asesinado, y la palabra Ira es por Iru, el tercero, el mesías. Y la palabra Moloch no tiene nada que ver con señor, sino lo contrario, lugar de la hembra. Es posible que se transformara en señor, porque los señores iban donde estaba la hembra. Entonces en ese lugar se bailaba y se danzaba frente a un toro, jóvenes mujeres de sensuales carnes al gusto del cliente. A la vista de tales teorías sobre el origen bíblico israelita, que en realidad es origen bere, ya que las marías llegaron a América hace unos 12.000 años. La jerarquía católica en Perú, después de aquella primera ola de destrucción, se supo que en marcha para registrar y preservar el legado indígena. Como sabrán, los primeros indios fueron los ausetaños en España, los descendientes de Dardanos. A clérigos locales como el padre Blas Valera, hijo de un español y un indígena, se le animó a plasmar por escrito lo que sabían y habían escuchado antes de que finalizara el siglo XVI. se hizo un esfuerzo concertado y patrocinado por el obispo de Quito para compilar historias locales, evaluar todos los lugares antiguos conocidos y reunir en una biblioteca todos los manuscritos revelantes. Gran parte de lo que se ha sabido desde entonces se basa en lo que se aprendió en aquel momento. Intrigado por esta teoría y aprovechándose de los manuscritos reunidos, un español llamado Fernando Montesinos llegó a Perú en el 1628 y consagró el resto de su vida a la recopilación de una amplia historia cronológica de los peruanos. alrededor de 20 años más tarde finalizó una obra maestra titulada Memorias Antiguas Históricas del Perú y la depositó en la biblioteca del convento de San José de Sevilla. Allí estuvo olvidada sin publicar durante dos siglos hasta que se incluyeron fragmentos de ella en una historia francesa de las Américas. tomando un punto de partida común tanto en los recuerdos bíblicos como de los andinos. El relato del diluvio Montesinos siguió la repoblación de la tierra en línea que los registros bíblicos desde el monte Ararat en América pasando por la tabla de los pueblos del capítulo 10 de Génesis. En el nombre del Perú o Pirú o Piarúa en lengua indígena vio una interpretación fonética del nombre bíblico o Pir nieto del Eber antepasado de los hebreos que a su vez fue bisnieto de Sem y esta interpretación tan mala son por no conocer la lengua la palabra Perú viene de Parú o Pare siendo antes el nombre de esta región Andiparu significando el gran Pare entonces Opir que se le da a un tal Vele es Opir es Oparia que viene a ser regalo entonces la traducción no supo identificar que era Oparia era en realidad un regalo Opir también era el nombre de la famosa tierra de oro de la cual los fenicios trajeron oro para el templo de Jerusalén de Rey Salomón estaba construyendo el nombre de Opir en la tabla de los pueblos está justo delante de su hermano Javila que le dio nombre a la famosa tierra de oro de la que se habla en los relatos bíblicos de los cuatro ríos del paraíso y entonces dicen el Génesis y el nombre de uno era Pisón es el río que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro esta también es una mala traducción del Génesis lo que en verdad es o creo que sería lo siguiente y el nombre de uno era río de los payos el Nilo es el río que rodea toda la tierra de Iovele donde hay oro entonces la verdadera traducción sería por así decirlo y el nombre de uno era el Nilo es el río que rodea todo la tierra del Vele donde hay oro esta tierra del Vele es Javila en la Biblia ya que en tal zona era donde le tiraba una piedra a María o sea en Obeidu a María se le tiró una piedra en Obeidu los malditos los malditos caínes hoy se pronuncia Ávila en Sudán por donde pasa el río Nilo es muy sabido que en Sudán hay minas de oro una fuerte fiebre de oro hay ahora en esas tierras y que ni se enteren que justo en esa zona de Ávila es donde hay más oro Montesinos sostenían que fue mucho antes de la época de los reinos de Judá e Israel muchos antes del exilio de las diez tribus de las manos de los asirios que este pueblo bíblico había llegado a los Andes siendo parte verdad ya que podemos considerar los veres como los hebreos en alguna forma los judas trataron de mantener algunas costumbres de ellos o ser como ellos también se sabe que en Chile hay una tribu de los judas desaparecido o sea hay una tribu que existió y que ya no existe de los judas y sugeriría que no era otra que el mismo o Fir el que había liderado a los primeros colonos en el Perú cuando la humanidad comenzó a extenderse por la tierra desde el diluvio eso es lo que decía o creía el tal Montesinos los relatos incas que reúnen Montesinos atestiguaba que mucho antes de las más antiguas dinastías incas había existido un antiguo imperio tras un periodo de crecimiento y prosperidad unos fenómenos repentinos asolaron el país aparecieron cometas en los cielos la tierra tembló con los terremotos se iniciaron las guerras el soberano que reinaba en aquel momento abandonó Cusco que Cusco significa tierra de sepulcro y lleva a sus seguidores a un lugar apartado a un refugio en unas montañas llamadas Tamputoco solo unos cuantos sacerdotes se quedaron en Cusco para mantener su santuario y fue durante esta calamitosa época cuando se perdió el arte de las escrituras esta historia puede tener algo de verdad ya que los cures de América debieron refugiarse en cuevas para salvarse del diluvio de la montaña de Tamputoco nacería el primer inca o sea volvería a poblar la tierra que fue dejada tras por el diluvio según los cronistas Montesinos separó y distanció correctamente a las dinastías incas contemporáneas de los españoles que comenzó a reinar ya en el siglo XI después de Cristo de la de la de sus predecesores su conclusión de que la dinastía inca estaba compuesta de 14 reyes incluidos Huayna Capac que murió cuando llegaron los españoles y sus dos bélicosos hijos ha sido confirmado por todos los expertos concluyó que Cusco había sido realmente abandonado antes de que la dinastía inca reinstaurara la realeza en la capital Montesinos creía que durante el tiempo de abandono de Cusco había reinado 28 reyes desde el refugio secreto en las montañas llamadas Tamputoco y antes de aquello había existido de hecho un antiguo imperio que detuvo a Cusco por capital allí se sentaron en el trono 62 reyes de ellos 46 fueron reyes sacerdotes y 16 fueron soberanos semidioses hijos de Dios Sol y antes de todo aquello los mismos dioses habían gobernado el país que se cree que Montesinos había encontrado una copia del manuscrito de Blas Valera en La Paz y que los sacerdotes jesuitos le permitieron hacer una copia también se basa en gran medida en los escritos del padre Miguel Cabello de Balboa cuya versión relata que el primer soberano Manco Capac no había llegado a Cusco directamente desde el lago Titicaca sino desde un lugar secreto llamado Tamputoco que según ellos creen significa lugar de descanso de las ventanas siendo una traducción muy tonta fue allí donde Manco Capac abusó de su hermana Mama Oyo y tuvo un hijo de ella Montesinos tras confirmar esto el relato de fuentes de las que dinastías aceptó la información como base en los hechos reales así comenzó las crónicas de la realeza en Perú con el viaje de los cuatro hermanos Sayar y de sus cuatro hermanas que fueron enviados a encontrarse de Cusco con la ayuda de un objeto de oro pero el registro el registro una versión en la que el primero en ser elegido jefe fue un hermano que llevaba el nombre de un antepasado que había llevado el pueblo hasta los Andes Pirúa Manco y de ahí el nombre de Perú según Montesinos él fue quien al llegar al lugar elegido anunció su decisión de construir allí una ciudad llegó acompañado de esposas y de hermanas o esposas hermanas una de las cuales le dio un hijo al que se llamó Manco Capac fue este el que construyó en Cusco el templo del gran dios Huiracocha y por tanto fue este el momento que se dio para fundación del antiguo imperio y el del comienzo de las crónicas de las dinastías Manco Capac fue aclamado como hijo del sol y fue el primero de 16 reyes así considerados en su época se veneraban a otras deidades una de las cuales fue la madre tierra o sea estamos hablando de María y otra un dios cuyo nombre significa fuego sea el sol se le representa como una piedra que pronunciaba oráculos pero entonces en realidad quien fue ese famoso Manco Capac que llevó con mujeres de un gran lago y lo hizo un culto a un dios Huiracocha pues Huiracocha parece que es el Huiracocha es el Huiracocha del lago o sea se puede entender que no venía del lago sino del mar ese gran Viracocha es Jesús que Dardanos le dio ese el rey Uc que entre otras cosas aparte de que sus hijos gobernaran el Perú siendo ahora Berú por los Ber también llegó con esposas e hijos y demás cosas que Dardanos hacía Dardanos le dio el nombre a los Huancas por ejemplo o la zona de Huancabelica y algo acabó con la civilización Moche curiosa civilización que sus mujeres eran las que gobernaban dentro de los payos quizás por eso se llama Moche Manco Capac aunque no parezca la palabra Capac es por ser Capitán palabra Uc ya que los Uc estuvieron gobernando por España mucho tiempo estuvieron gobernados por España pues mucho mucho tiempo y Manco significa señor que manda palabra muy paya que se podría entender claramente que habla del rey Uc en conclusión la búsqueda de unir la biblia con sudamérica se intentó hacer ya que los cronistas vieron indicios de que algo relacionado con el dios averánico había pasado en estas tierras no sabiendo bien por desconocer la lengua sin embargo se sabe se sabe que los conquistadores originales destruyen todo el rastro de esa antigua civilización vaya que fue obediente al rey dardanos y a yesus sin más que decir es que ricasco agur será para otra y adiós chao chau